La llegada de miles de refugiados a Alemania le está pasando factura a la canciller Angela Merkel. En su partido hay cada vez más voces contrarias a su política de brazos abiertos. La afluencia de un millón e incluso, como dicen algunos expertos, de hasta un millón y medio de refugiados en los próximos dos años, costará a las arcas públicas germanas 22.000 millones de euros. Además, cada semana miles de alemanes salen a la calle para protestar por la masiva afluencia de familias sirias y afganas en sus ciudades. Alemania, dicen, está perdiendo su identidad. La rigidez germana se ha impuesto a las avalanchas de los primeros días. El invierno está a la vuelta de la esquina y la principal preocupación de las autoridades es facilitar un lugar donde albergarles mientras tramitan su asilo. Viajamos a Weckzeit, en la frontera entre Austria y Alemania. Las autoridades locales se han dado prisa para instalar un centro de acogida. Aquí no hay colas, cada hora llegan 50 nuevos refugiados y todo está bajo control, al menos hasta ahora. Estamos esperando que empiecen a llegar más refugiados del lado austriaco. Esta tranquilidad se debe, al parecer, a la huelga que protagonizaron los trabajadores de los ferries griegos. Creo que a partir de ahora habrá más afluencia también en los cruces fronterizos. Niños, mujeres, ancianos, vienen de pasar un calvario. Han dormido a la intemperie y están agotados. A sus espaldas llevan miles de kilómetros. Este es el primer plato caliente que se llevan a la boca. Dentro de una hora llegará otro grupo de 50 personas. La calma puede romperse en cualquier momento. Por el momento tenemos 400 personas en una carpa en el lado austríaco. Eso significa que somos capaces de atenderlas en tandas de 50 personas. Hasta ahora hemos trabajado sin problemas. La policía los cachea antes de subir al autobús. Este grupo ha tenido suerte y por fin pisan tierra alemana, su destino. ¡Gracias!